Ya todo se encuentra listo en la Basílica de Guadalupe para recibir a los millones de peregrinos que vendrán este año a postrarse a los pies de la Morenita del Tepeyano. Como cada año, desde diversos puntos de la República y de todas partes del mundo, millones de peregrinos llegan a la Basílica a dar gracias. Algunos lo hacen en bicicleta, otros caminando, algunos otros en autobús. Lo importante es dar gracias por los favores recibidos a lo largo del año. Las obras que se están realizando en la entrada principal de la Basílica de Guadalupe han obligado a que las peregrinaciones entren por esta calle, donde se han instalado centenares de comerciantes quienes además de brindarles comida, también les permiten llevarse un recuerdo al interior de la República y en algunas otras ocasiones al resto del mundo. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que la gente más se lleva de recuerdo? Las imágenes de bulto, son como esta, muy dentro de tamaño. ¿Qué costo tiene una imagen como esta? Es 450, es de ventina. Hay de viejo, ¿verdad? También. ¿Y cuál es la imagen más barata que podemos obtener? Más barata. ¿Cuál es la imagen más barata que podemos obtener? ¿Estas de qué están hechas? Las recinas. Estas salen 10 pesos. Desde la Ciudad de México, para The Reporteros.com, Manuel Olmos.